Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar 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 Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo yo Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar Oye how, mi ritmo yo Oye how, mi ritmo bueno pa' gozar 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 Oye how, mi ritmo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?